Gracias Jesús Gracias Señor Vengo a cantarte con todo mi corazón Al lujo Señor Vengo a cantarte Con cantos de gratitud Porque Él ya me compró Con su sangre y ángel Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias Señor Pagarte no puedo Señor Gracias por la paz Gracias por mi vida Gracias por mi ministerio Señor Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Gracias te doy Señor